partieron en el primer lugar por los palos Cornelio Silla, segundo Dubai Next a cabeza te pasa el primero por fuera Richcourt pasa el segundo tercero queda Cornelio Silla, cuarto Bum Bum Chiquibun, último por fuera un cuerpo papelón Richcourt por fuera pasó a la delantera, segundo queda a la ventaja Dubai Next, dos casi iguales tercero a cuerpo y medio Cornelio Silla, cuarto a igual distancia Bum Bum Chiquibun último a cuerpo y medio papelón Dubai Next en la delantera aumentó su ventaja dos cuerpos sobre Richcourt, tercero Cornelio Silla cuerpo y medio, cuarto a uno Bum Bum Chiquibun último a igual distancia papelón por los palos acercándose a los 1300 Dubai Next, dos cuerpos sobre Richcourt tercero a uno Cornelio Silla, cuarto a cuerpo un cuarto Bum Bum Chiquibun último a dos cuerpos papelón Dubai Next sigue en la delantera dos cuerpos sobre Richcourt, tercero a la ventaja Cornelio Silla pasa el segundo cuarto a dos Bum Bum Chiquibun último a igual distancia papelón Dubai Next, dos cuerpos, segundo Cornelio Silla tercero Richcourt, cuarto Bum Bum Chiquibun a cuerpo y medio último papelón a cuerpo y medio acercándose a la última curva en la delantera Dubai Next con dos cuerpos segundo Cornelio Silla, tercero Richcourt, cuarto Bum Bum Chiquibun último por fuera un cuerpo papelón Dubai Next sigue en la delantera con dos cuerpos los aumenta tres, segundo Cornelio Silla tercero Richcourt, cuarto Bum Bum Chiquibun último papelón a un cuerpo ya están en tierra derecha en la delantera Dubai Next se mantiene con cuerpo y medio dos cuerpos sobre Cornelio Silla tercero Bum Bum Chiquibun cuarto papelón que danza por el centro Dubai Next sigue en la de atrás ya pasaron los 400 Cornelio Silla comienza a cortar distancia papelón danza por el lado interior va pasando al primero Cornelio Silla por el centro papelón al segundo tercero Bum Bum Chiquibun Cornelio Silla se mantiene con ventaja de cabeza por el centro papelón Bum Bum Chiquibun por los palos papelón sigue acortando distancia dos iguales con Cornelio Silla papelón pasa al primero con pescuencio y gana papelón a Cornelio Silla tercero Bum Bum Chiquibun cuarto a seis cuerpos queda Richcourt último a medio Dubai Next